Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino No cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino